Organiza Pérez Guillén Carrera Atlética por un Tabasco Diferente. Villahermosa, Tabasco, 9 de junio de 2012. Con la participación del Club de Corredores Atletas Unidos de Tabasco y la candidata del Partido Acción Nacional al Senado de la República, María del Carmen Pérez Guillén, se llevó a cabo la Carrera Atlética por un Tabasco Diferente que se realizó por la mañana de este sábado 9 de junio, en el Parque Deportivo La Pólvora de Villahermosa. En la carrera de 5 kilómetros por diversas calles de la ciudad, participaron el dirigente estatal del PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón y la candidata a la diputada federal por el Distrito 06, Magdalena Patiño Avilés, quienes de manera previa, junto a los atletas, realizaron una caminata de calentamiento de un kilómetro en el circuito de Tartán. Al concluir el evento deportivo que tuvo como objetivo promover esta disciplina atlética en pro del bienestar físico de la sociedad tabasqueña, a todos los participantes se les entregó una playera, además los tres primeros lugares de cada categoría varonil y femenil, recibieron premio en efectivo. Durante la ceremonia de premiación, el dirigente estatal del PAN, Jorge Ábalos, hizo un reconocimiento al esfuerzo que las mujeres desempeñan en materia no sólo deportiva, sino educativa, cultural, económica, política y familiar, invitando a los presentes a que respalden a las candidatas y candidatos de Acción Nacional. En su mensaje, la candidata al Senado, María del Carmen Pérez Guillén, pidió que de manera libre los ciudadanos respalden a Josefina Vázquez Mota, de quien destacó que ha hecho un gran trabajo a favor de México y conoce los acuerdos que construyó para combatir la pobreza y mejorar la educación.